Todas las operadoras de transporte público que brindan su servicio en el Distrito Metropolitano de Quito firmaron la adenda al contrato que establece nuevos parámetros de calidad de servicio. Por lo tanto, las 69 operadoras podrán ser parte del concurso de redistribución de rutas y frecuencias. Todo bus que no tenga matrícula o revisión técnica vehicular vigente o que no cumpla con los parámetros de calidad de servicio exigidos por la ordenanza y la adenda, pues no podrán circular. El Secretario de Movilidad tiene previsto que este concurso en el que podrán participar también operadoras internacionales inicie en febrero. Finalizará el 30 de junio. En la reestructuración están contempladas alrededor de 270 nuevas rutas, las mismas que cubrirán el 95% del territorio. Los transportistas aseguran que ya se preparan para participar en el concurso, incluso tienen previsto adquirir buses eléctricos a mediano plazo. Las 196 rutas pasan a convertirse en 16 zonas, consecuentemente deberemos, las personas que estamos en las distintas zonas, deberemos unirnos entre estas operadoras de cada uno de los sectores para poder compaginar y poder participar. Tras la adjudicación de nuevas rutas y frecuencias, se firmarán nuevos contratos. Y según la planificación de la Secretaría de Movilidad, alrededor de 500 buses dejarán de operar. En Quito, Estefany Paz, 24 horas.